¿Qué es la palabra de Dios? Es todo, recordar y celebrar desde la palabra de Dios lo que nosotros encontramos siempre en su mensaje de amor. Y desde el Evangelio, nosotros hoy, o sea, la buena noticia que el Señor nos regala, leemos de la carta a los hebreos, estamos en el capítulo 11, 32 al 40. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en esta oportunidad? ¿Y qué más puedo decir? Nos dice el autor de este libro. Me faltaría tiempo para hablar de los grandes personajes, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Ellos, gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Entonces, hoy el autor sagrado está comenzando a recordar a estos grandes personajes. Ahí ponen tres hijas y antes había, yepa, ñandé, yaje, yamía, yupé, acericuera, yepa, yaje, yamía, yepa, yi, ñandé, epe, ñandé, yara, de los grandes personajes. Esto nos están mirando o nos están recordando, el autor sagrado nos está recordando de estos autores, o mejor dicho, de estos personajes de la Biblia que hicieron grandes cosas y maravillas por el pueblo de Dios. Gracias a la fe, dice, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, en fin, extinguieron la violencia del fuego, y etc. Es lo que nosotros queremos también. Pero podemos recordar también nosotros a nuestros personajes, ¿verdad? Grandes personajes que vivieron la justicia. Tal vez muchos personajes que no han sido muy santos, pero que sin embargo, por lo menos, ñepi, andaité, yuay, yaj, yuay, un nuevo Paraguay, una nueva familia. Y cada uno de nosotros también tenemos que imitar, y por eso están estos nombres. para que podamos imitar, para que podamos esforzarnos, para que podamos vivir también estos valores que ellos nos hacen recordar. Si recordamos a un Gedeón, si recordamos a un Elías, si recordamos a un Sansón, ¿verdad?, que han luchado por el pueblo para liberarlos del mal. Pidamos esta gracia que cada uno de nosotros nos comprometamos con el Señor para liberar, aunque sea Peñandero o Gapuzpa, ese lugar de trabajo, nuestra familia, nuestro país de las cosas negativas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.